Fíjate que una vez nada más se me ha manifestado algo bien raro, y en este caso fue con mi hijita, yo embalsamé a un niño de como de 6 años, un 2 de noviembre, de hace 2 años, me acuerdo muy bien porque nada más se me va a olvidar. Y ese niño fue así, llegaron, pues a mí me llevan a un acta de defunción y es como de que, pues yo tengo que hacer mi trabajo, tengo que hacer pues mi trabajo porque pues están llegando con el acta de defunción y quieren el servicio, no me puedo negar a hacerlo, y de hecho estoy de guardia en la funeraria, ¿no? Entonces hago el servicio y me dice la dueña de la funeraria, ¿sabes qué? Va a venir los papás a dejar la ropa que se le va a poner al niño, tú empiezas a trabajarlo, cuando vengan te paso la ropa, ¿no? Digo, bueno, eso está bien, pero como te comentaba, las personas siempre llegan con la última expresión que tienen, y ese niñito, te lo puedo jurar, me conmovió muchísimo porque tenía su carita como triste. Entonces yo dije, a lo mejor sufrió dolor, le dio un dolor en el pecho, o sea, yo me puedo imaginar muchísimas cosas en lo que yo trabajo, ¿no? En lo que voy trabajando. Entonces termino de embalsamar y llega la dueña de la funeraria y ella es muy religiosa y me dice, ¿sabes qué? Tengo miedo, me dice, ¿yo por qué? Porque los familiares son satánicos y quieren que le pongas ese vestuario negro al niño sin ropa, sin pañal, sin nada, lo que le vayas a poner, solo esto. Y yo, ok, se lo voy a poner porque pues es un trabajo que me están pidiendo y me están pagando por ello. Me conmovió muchísimo el niño y fíjate que lo recordé como dos días. Entonces yo estaba haciendo unas prácticas en una dependencia. Eh, perdón, ¿de qué murió el niño, sabes? De un infarto, seguro. De un infarto, ok. Pero yo no te puedo decir fue un infarto porque pues yo no vi una determinación, sí, fue un infarto. O sea, llenaron un acta de defunción que ahorita muchísimos doctores pueden ir y te pueden llenar un acta de defunción sin saber si de eso falleció. Sí, entonces también ese es un tema muy importante que muchas funerarias a veces no deben abordar. Y por querer ganar extra te reciben cualquier documento, ¿no? Ok. Entonces, este, pues llegué a mi casa y como te platico estaba haciendo unos servicios y le habla un amigo por videollamada y me dice, oye, ¿sabes qué? Le dijeras a tu hijita que ya se fue a dormir porque ya estarán como las dos de la mañana. O sea, y yo, ay, como él siempre me asustaba por como los tíos de lo que yo trabajo, le digo, ay, deja de estar asustando porque estoy haciendo tarea. Colgamos y ya, y todo bien, ¿no? Pero esa vez mis papás no estaban y no estaba ningún niño en mi casa. Entonces, que eran como las cuatro de la mañana y me dio muchísima sed. Y me levanto y yo, donde estoy acostada, en el posapiés donde está la cama, o sea, donde está la cama, donde se ve lo de maderita que queda como burosito, logro ver el cabellito del niño así sentadito, donde estaba sentadito le logré a ver. Entonces, ya me rapido, ¿sabes qué? Hay alguien en mi casa, me dice, ¿quién? Le digo, no, es que, o sea, ellos pensaron que había una persona que había entrado porque estaba sola. Le digo, no, es que hay un niño, le digo. Entonces, nos estamos dando cuenta que mi hijita tenía amigos imaginarios. Y él, mira, me decía que jugaba con un niño. Entonces, yo le hablé a mi amigo que te digo que tengo. Y le digo, ¿sabes qué? Eso está pasando. Y me dice, yo tengo un amigo vidente. O sea, creas o no, a mí no me interesa. Así me lo dijo, porque pues ya estás con tu niña y a lo mejor te llevaste el espíritu del niño a tu casa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Pepe y Chema. Yo soy Pepe y también Chema. Y hoy tenemos a una invitada que de verdad, no sé cómo decirlo, cómo presentárselas. Yo la conocí, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque sucedió una tragedia hace unas semanas, hace una semana y media aproximadamente. Un pequeño niño de tres años falleció en un kinder. Y leyendo la publicación, había una persona que se había ofrecido a regalar sus servicios funerarios para que los papás no tuvieran como mucho más gastos. Y ahí es donde llegué con Selena Guillén. Selena Guillén es embalsamadora, egresada de la UNAM. Y es la única persona certificada en Chiapas que puede realizar este tipo de trabajos. Hoy Selena nos viene a platicar un poquito de lo que hace y todas esas historias, mitos o cuestiones que están detrás y que las vamos a descubrir. Selena, bienvenida seas. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? Pues un saludo a todos también los que pues ven tu canal. Mis cinco seguidores, ahí están siempre. Bueno, pero pues háganos en pieza. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, es un saludo a todos ellos. Y pues sí, mi nombre es Selena Guillén. Soy licenciada en criminología y criminalística. Y soy técnico embalsamador aquí en el estado de Chiapas. ¿Qué hace un embalsamador? ¿Cuál es el trabajo de un embalsamador? Bueno, como toda empresa, supongamos, tiene un propósito y una visión, ¿no? Entonces, mi trabajo, el técnico embalsamador, es presentar a la persona que obviamente tiene signos vitales o que pues ya está muerta para su último evento aquí terrenal, que es su ceremonia, pues es el funeral, ¿no? Entonces, es arreglar a la persona para que su familiar lo pueda despedir de una forma digna. Básicamente, esa es como la función principal. No hay una función detrás diferente. Entiendo que es como para conservar el cuerpo y que el cuerpo se pueda ver bien durante estas 24 horas que se está hablando. Te explico el procedimiento de un técnico embalsamador. Es sustraer fluidos de todo el cuerpo, todos los líquidos que podamos sustraer, va a ser máquinas que tenemos, bombas de extracción. Y después inyectar por la arteria formol. Hay diferentes tipos de formol, una gama extensa en formol, que cada persona, base a lo que fallezca, nos va diciendo qué es lo que necesita el cuerpo, ¿sí? No sé si logro explicarme. Por ejemplo, si una persona falleció de un infarto, sabemos que debemos ponerle formol anticoagulante, ¿no? Para que no vaya a acumular más la sangre porque produce coagulación un infarto. Entonces, el cuerpo nos va diciendo qué tipo de formol administrarle. Por vía arteria y por la vena sustraemos todos los líquidos que podamos, que sean necesarios en el cuerpo, ¿no? Para que se pueda... Ok. O sea, sí, es algo complejo, entiendo. Como te comentaba hace ratito, es algo que sí se tiene que estudiar. Es algo donde sí tienes que tener una preparación. Y pues, ahora sí que aunque se escucha raro, qué padre que te dediques a eso. Y aquí hay algo bien interesante porque yo cuando te hablé y me dijiste, sí, este, ¿sí acepto? Yo empecé a investigar y hay como dos formas de abordar este tema, ¿no? Lo que te decía hace rato es abordarlo desde esta parte de la parte científica, de la parte de lo que es el trabajo. Pero también, innegablemente, tienes que involucrar todavía esta parte como emocional, sentimental o esta parte mágica o espiritual que existe detrás. Porque sí existen, ¿no? A lo que me refiero es que yo, por ejemplo, he leído mucho en estos momentos y me he encontrado con ciertas cuestiones que son bastante interesantes. Por ejemplo, esta parte de que los cuerpos se les puede hablar y te responden aflojando el cuerpo de alguna u otra forma. No sé, quisiera que me contaras un poco esas historias que hay detrás, cómo verlo de una forma y verlo de la otra forma, como esta parte espiritual que menciono. Mira, bueno, pues algunos que lo van a ver en YouTube. Mi cuerpo, mi complexión es muy delgadita. Soy delgadita y soy chiquita. Entonces, a mí me ha tocado a veces hasta cargar personas del triple, cuatro veces del volumen que yo tengo, ¿sabes? Pero eso tienes mucha razón. Yo a mi trabajo le tengo muchísimo respeto porque son cuerpos que pues ya no te pueden permitir trabajar con ellos. O sea, no te pueden dar un permiso de tocarlos, ¿sabes? Entonces, yo cuando yo entro a un laboratorio para embalsamar, yo siempre pido permiso a la persona para poder laborar con él. ¿Qué le dices a la persona? Mira, por ejemplo, pues obviamente pues van cambiando porque a veces a mí me hablan muchísimo más para embalsamar niños y mujeres o niñas, ¿no? Entonces, pues va cambiando el tipo de que pues yo, lo único que sí les digo y nunca cambia es de que, por favor, déjame trabajar contigo. Voy a trabajarte para que tu familia te pueda despedir de una forma digna, no te vean así, te recuerden como tú eras en vida. Y empiezo a trabajar, va hacia otras cosas, ¿no? Ya depende de la religión que uno tenga, pues ya uno empieza, ¿no? Con nuestras creencias. Ok, y en algunos momentos, este, sí cambia cuando les hablas, sí reacciona el cuerpo de una forma. Porque he escuchado, ¿no? Esta cuestión de que a veces dicen que el oído muere a las 48 horas después de que el cuerpo, de que el cuerpo como que fallece, que aún el cadáver puede escuchar. La verdad es que no sé qué tan cierto sea esto, pero sí he leído en muchas ocasiones y coinciden muchas cosas de que se les habla a los muertos para que cooperen. No sé si te ha tocado un antes y un después o algo que te haya tocado ver y que digas, ok, esto no me lo esperaba. Bueno, mira, te explico algo más o menos como es que científico en ese tema. El cuerpo ya está inerte y posiblemente ya no tiene vida. Ya no podemos escuchar, no podemos hacer nada, pero lo que sí te puedo asegurar es de que nosotros somos energía. Te voy a tocar un ejemplo. No sé si has escuchado cuando una persona es atropellada y sale volando un zapato, proyecta un zapato y nunca se encuentra el zapato. Bueno, eso quiere decir cuando la persona fallece y sale proyectada, como nuestro cuerpo es energía, esa energía se tiene que liberar y sale, esa energía sale al final de nuestro cuerpo, que en este caso pues son los piecitos y por eso sale liberado el zapato y jamás lo encuentran. Siempre anda con un zapatito la persona atropellada porque no se encuentra, porque la energía sale. Es algo que se presenta muy seguido esta cuestión de que se le huele el zapato. Sí, cualquiera, un paramédico, un policía te va a decir, o sea, y todos están así como que por qué sale el zapato, o sea, por qué no se encuentra un zapato. Y es por eso, es porque nuestro cuerpo es energía y la energía tiene que liberarse porque pues el cuerpo ya quedó sin vida. Claro, ahora tiene mucho sentido, perdón que te haga un paréntesis. Yo estoy, me gusta este tema de la energía, igual aquí a nuestro amigo Jim es un fanático de este tema de la energía, de las vibraciones y todo este tipo de cuestiones. Yo en algún momento leí esta parte de que por las manos se entra la energía, pero por los pies justo es donde sale y liberas. Y hay rituales que yo leía y que yo los practicaba donde justo sentía como en la palma de las manos entraba todo y cómo se iba liberando a través de los pies. Sí. Qué interesante. Sí, entonces por los pies liberamos y por eso es lo que sucede. Yo llevo cuatro años trabajando como técnico en balsamador y te puedo decir un sinfín de historias que me han pasado, ¿sabes? Pero tengo tres muy marcadas. Ok, a ver. Una de ellas es una persona muy cercana a nosotros, a mi familia, que pues ya la encontramos en el estado de putrefacción. Y cuando estás en ese estado de descomposición muy avanzada, los que saben del tema, pues es obviamente que el cuerpo ya está muy inerte y ya pues no tienes como que esa posibilidad, supongamos, como que de hablarle, de que dejan a nosotros trabajar a comparación de un cuerpo que tiene seis, siete horas de haber fallecido. Fíjate que ya estaba el cuerpo cuando lo sacamos de la CEMEFO, este, pues ya se desprendía la piel por el estado de descomposición que teníamos y mi familia era como de que, ¿sabes qué? Por favor, este, tienes que hacerlo tú porque lo queremos, queremos despedirlo de una forma digna. Él se había perdido, se había salido de casa porque ya tenía una edad muy avanzada y sufría de Alzheimer, entonces se perdió y pues no lo encontraban, ¿no? Y perdón que te haga un paréntesis, a comparación de unos doctores, por ejemplo, que te dicen, no, tú no puedes operar a tu familiar, en este caso es diferente, prefieren que un familiar o una persona cercana al cuerpo, no sé si te ha tocado preparar cuerpos de personas cercanas, pero sí prefieren como que sea una persona llegada. Mira, profesionalmente yo no lo debería de hacer porque es un sentimiento distinto a otra persona, ¿sabes? Totalmente. Pero debemos hablar un poco también, este, dijeran por ahí coloquialmente, si peros en la lengua, hay muchas personas que en el trabajo también abusan de ciertas personas. Algunas no están 100% capacitadas y otras funerarias por tener más, más, este, trabajadores o por sacar un trabajo, contestan otras personas y no saben su estado mental que tienen y pues llegan a suceder cosas que pues, creo que ya, lo dejemos a la imaginación de las personas, ¿no? Entonces, mi familia, como sabe que soy la única técnica embalsamador, pues obviamente que me da la confianza a mí, ¿no? O sea, es una responsabilidad más que tengo porque es de que, por favor, tú hazlo, ¿no? Y te comento, en este caso, era de que, por favor, hazlo porque pues lo conocemos, él nos ayudó de hace muchísimo tiempo, tienes que, o sea, la presión, ¿no? Claro. Entonces, era como de que, pues, ya él, me mentalicé de que tengo que hacerlo. Llegamos a la semejo por el cuerpo, lo llevamos al laboratorio de embalsamamiento que se tiene en la funeraria y yo decía, si le hablo no me va a hacer, o sea, no va, no se va a poner, este, no se le va a quitar lo rígido porque pues ya tiene días. Sí, rigidez calavérica. Sí, rigidez calavérica, es correcto. Y ya tenía libidez también, o sea, la libidez cuando se pone morado de un solo lado porque es donde el cuerpo está recargado, inclinado. Y la sangre, pues, queda ahí. Entonces, lo que hice fue, bueno, ya, yo lo embalsamé cinco horas, lamentablemente no pude llegar al término que yo quería. ¿Y le hablaste o no le hablaste? Y le tuve que hablar. ¿Y sabes qué sucedió? El cuerpo se puso total, o sea, toda la rigidez se le quitó, toda, toda la rigidez y no estaba ni frío, o sea, estaba tibiecito como una persona durmiendo. O sea, no estaba, tenía, este, no estaba friecito y no tenía ninguna rigidez. Lo pude cambiar, le pudimos poner la ropa que, pues, dieron y, pues, no tuve ninguna complicación. Así te lo digo como otras personas. Y luego esa, mi, bueno, esa persona era como cinco veces más grande que yo, de altura y de peso también. Entonces, me dejó trabajar súper bien, donde yo nada más lo movía hacia así a un ladito. O sea, son cosas que yo, que yo te quisiera decir es que es por la energía, ¿no? O por esto, pero no tengo una explicación yo en sí de decirte esto fue lo que, lo que pasa. Pues, hay, hay muchas cuestiones y algo bien interesante también de lo que he estado un poquito investigando. Es que hay situaciones que se, que se repiten y que se presentan y es donde dices, ok, ya que le suceda lo mismo a tanta gente ya no es una situación normal. Por ejemplo, esta cuestión de que les hablas de que dejan de ser rígidos. O, por ejemplo, cuando la gente tiene experiencias que se mueren y reviven a los tres, cuatro minutos. Todos hablan exactamente de lo mismo, ¿no? Una luz, un túnel aquí, alguien que me está llevando. Entonces, de repente, eh, eh, empiezas como a ver también desde esta perspectiva de decir, bueno, mi trabajo sí es esto, pero en esta parte sí tengo que desprenderme de mis conocimientos científicos, digamoslo así, de profesión. Y tengo que involucrar esta parte, ¿no? ¿Qué tanto tú te involucras con tus, con los cuerpos? Cada cuerpo que a mí me llega, literal, como tú trajo, es una historia distinta. Pero, lo que sí te puedo decir es de que la energía de una persona siempre va a quedar. Y, por ejemplo, hace como un mes me tocó el tema de una niña de 12 años que falleció en un derrame, que no tenían ni esperado los familiares. Y, o sea, yo me quedé así, ese tema es muy reciente, yo me quedé así como de que llegó, yo estaba embalsamando y yo sentí una presencia atrás. Entonces, que la verdad lo siento ya casi normal, porque, pues, esa energía de todos, todos tenemos energías. Y en ese trabajo donde yo estoy, ahí quedan, quieras o no, lo queramos creer o no, siempre va a quedar algo. Y, aparte, existe también, quieras que no, una sugestión extra. Sí, entonces, estaba embalsamando y siento la presencia. Entonces, la tía estaba conmigo adentro. Y le digo, voy a empezar a trabajar. Yo, la verdad, tenía una lesión. Entonces, le digo, no voy a poder cargarla, pero ella se ofreció a ayudarme, por eso entró al laboratorio. Entonces, yo empecé a trabajar y sentí eso, pero, pues, obviamente no le voy a decir al familiar, sabes, que siento algo extraño. Y empecé a trabajar bien, cuando de repente en la puerta del laboratorio se veía, abajo de la puerta se veía el exterior, o sea, como que esas rendijitas quedan así al aire, ¿no? Entonces, yo veo la sombrita y yo dije, alguien va a entrar. O sea, literal, esa presencia de cabeza. Entonces, sigo embalsamando y veo que queda ahí. Y hace cuenta que nosotros a la llave, al cerrojo de la puerta, le ponemos segurito. Entonces, las personas que trabajan ahí, pues, se lo pueden quitar. Y se escucha donde se lo quitan, ¿no? Hizo el truck de la puerta, del segurito. Hizo esto y se abrió la puerta. O sea, hizo así como que rechindo de donde se abrió. Entonces, yo volteo y le digo, ah, es que va a entrar alguien de la funeraria. Y donde nosotros volteamos no era nadie. Y yo, sí, con la niña aquí preparándola. Y la tía, no me estás asustando. Dice, aquí no hay nadie. Dice, algo está pasando. Digo, no, no pasa nada. Le digo, a lo mejor y dejaron cerrada la puerta mal. O la dejaron entrecerradita y por eso se abrió. Pero, pues, se escuchó el seguro. O sea, no es algo que podemos decir, ah, es que alguien la dejó medio abierta. No, porque se escuchó el seguro, ¿no? ¿Regularmente este trabajo es un trabajo que lo haces sola? Sí, fíjate que a mí me gusta trabajar sola. Y ya no es como que yo diga, tengo miedo de esto o tengo miedo del otro porque es como que te comentaba. Si no, ¿cómo voy a trabajar bien? O sea, ya no voy a querer. Si el momento que a mí me pasara que una persona movió su mano, pues dijera, ya no voy a trabajar porque me da miedo, ¿no? Y alguien lo tiene que hacer. Es un trabajo que, quieras o no, alguien lo tiene que hacer. Y te tienes que poner, como dijeron, valiente para poder realizarlo. Entonces, siempre he encontrado como que la situación se identifica a cada cosa. Por ejemplo, si se me mueve un bote, ah, es que es el aire. Como te decía, aunque no tenga ventanas, es el aire. O si se movió su mano, ah, es que porque es energía. O si hizo algún sonidito, es que está liberando gases, ¿no? Y así se lo digo a las personas que llegan a... Les llego a ayudar para que aprendan a preparar, este, embalsamar. Siempre les digo lo mismo. Es algo científico porque si no, ¿cómo vas a trabajar aún? ¿Y son situaciones que se presentan constantemente? Fíjate que en algunos casos sí. Y en algunos casos, pues, te podría decir, no, si tiene una reacción científica. O si son gases. O si es esto o el otro, ¿no? O X, Y. ¿Qué sonidos extraños puede llegar a generar un cuerpo? Por ejemplo, a veces se escucha como que... Este sonido, ese sonido que estoy haciendo literal, se escucha. Pero es por la liberación de gases. Pero a veces se ha escuchado silbidos, ¿no? Ok. Entonces, a mí me ha tocado que me ha tocado silbidos. Entonces, yo digo, no, es que son gases. Para poder trabajar bien y con... Pero ya para que se produzcan silbidos sí requiere de ciertas... De ciertas... Pues, obviamente que los que saben de medicina o los que tengan alguna preparación, saben que se tiene que hacer alguna moderación con la lengua o con la garganta para poder provocar un silbido, ¿no? Entonces, eso es lo que... Bueno, en lo personal a mí me ha pasado. O a veces una vez un bebé estaba embalsamando un bebé y pues... Se movió su manita, el niñito. Entonces yo dije, no, es la liberación. ¿Cómo que... ¿Qué tanto? Y hizo esto, cerró el puñito. Porque lo tenía así, sobretenía así sus manitas y hizo esto. Así. Y lo dejó así. Entonces, también el cuerpo como que si te da señales, hay que respetarlas. Yo siempre he dicho eso, a pesar de la religión que cualquier persona ejerza, siempre he dicho, bueno, sí, igual de hecho se les hablo. Si así lo quieres tener, así lo vamos a dejar. Ya no te lo voy a mover, ¿no? Entonces... ¿De repente sí sostienes pláticas con los cadáveres? No te voy a mentir. Dije, ay, no, no decirle a mi salvadora loca, ¿no? Porque no, pero sí, o sea, porque como te comento, es un cuerpo que no es mío, que ya no puede decir si quiero eso o no quiero. Entonces sí, por ejemplo, como te comentaba al principio de embalsamar, siempre le digo, oye, ¿sabes qué? Voy a prepararte para que tu familiar te despida de una forma digna, para que no tengas ese semblante. Porque déjame recalcarte que en la funeraria nosotros el cuerpo nos llega con la última expresión que tuvo. Si tuvo dolor, si se rió, si le salió una lágrima. O sea, a nosotros nos llega así lo facial de la persona, ¿no? Entonces a mí me toca volver a acomodar, darle masajes para que quede como una persona durmiendo, ¿sí? Entonces no tenga también impresiones el familiar o la persona que llega a ver a la persona en la tabú. Oye, ¿y sí te ha tocado ver expresiones que te impacten? Sí. ¿Cómo cuáles? Mira, fíjate que a mí me tocó un feminicidio. Bueno, me han tocado muchas personas de esas, pero en especial una donde la persona se veía como que sus cejas son sidas, como que de enojo, ¿no? Entonces me tocaba masajearla. O sea, sí me han tocado muchas personas así. Yo no sabía que era un feminicidio hasta que me tocó el expediente y me lo dieron porque siempre pregunto de qué falleció la persona para saber qué formó el suministrarle. Y me dice, ¿sabes qué? Pues no tengo casos de muerte porque viene ese mefo y pues hasta al parecer lo mató tal persona y estaban discutiendo y eso. Y así como de que, ah, pues por eso tiene así su carita, ¿no? O sea, cosas que yo a lo mejor pensaba, a lo mejor estaba enojada, le dio un infarto por enojada, pero no. Fue porque fue un feminicidio y la persona quedó con esa expresión. ¿Te ha tocado en algún momento de repente estar trabajando un cuerpo y te afecta emocionalmente? O sea, que te inundes de tristeza o siempre es como yo estoy concentrada en lo que estoy haciendo. ¿Cómo te ha llegado a tocar algo como eso? Sí, fíjate. Siempre intento de separar entre lo laboral y lo familiar. Espérame tanto. Disculpen por la pausa rara que acaban de ver. Es que se metió esta personita y va a empezar a ladrar si la sacamos. Entonces, nos quedamos en esta parte de si te ha tocado en algún momento que un cuerpo, cuando estás trabajando, te afecte emocionalmente. Mira, te explico. Como te decía, tengo que separar lo laboral con lo emocional. Siempre trato de mentalizarme. No es mi familiar. Es un trabajo más que tengo que realizar. Y pues eso, la verdad, me ha ayudado. Aparte de que también tengo que ir con apoyo psicológico porque ciertas situaciones me tienen que afectar y me asustan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy madre de familia y a mí cuando me llegan niños, o sea, a mí me pega muchísimo. O sea, y es de hablarle a mi mamá, por ejemplo, de que mamá, por favor, cuida que no salgan o que no se vayan a caer. A mí me han tocado accidentes de que llegan de que el niño estaba jugando y se cayó y se golpeó la cabeza y falleció. Entonces, todo eso como que, quieran eso, no me afecta. Entonces, ahí está hablando de mi mamá de que, ¿sabes qué? Que no, o checa si no se jugó durmiendo. O ya a veces es como que, pero es mi instinto materno, ¿no? Entonces, también que tengo, tengo que cuidar porque también me puedo llegar a ser una mamá sobreprotectora. Sí, claro. Y también tengo que entender que los niños tienen que jugar, ¿no? Y los accidentes van a pasar. Pero sí, en ciertas formas, eso sí me afecta porque también, pues, soy mamá. Soy como una persona común y corriente, por ahí, dijeran. Y yo también tengo sentimientos y me afecta. O sea, también a mí me gusta salir, jugar, bailar, comer. O sea, porque muchas personas sí me dicen, ¿no? Oye, ¿y te gusta comer? O sea, ya después de que yo, sí, me da hambre, pues es un trabajo. ¿Cómo puedes? O sea, tengo que, soy una, es un trabajo que no muchos lo quisieran hacer o no muchos hacen. Pero para mí es mi trabajo cotidiano y tengo que acostumbrarme a esos episodios que tengo que llevar, ¿no? Tienes que ir a terapia. ¿Vas a terapia regularmente? Sí, fíjate que yo no me puedo ayudar a mí sola. Yo también soy tanatóloga. Pero no puedo ayudarme, o sea, no puedo ayudar, no me puedo terapiar. Yo soy lista, no puedo poner en el espejo y decirme lo que tengo que decirme, ¿no? Fíjate que sí he llevado ayuda. Como todo profesional sabemos que nosotros también tenemos que tener atención. Entonces, mi trabajo es, pues, me llegan personas, como te decía, por ejemplo, hace dos días de la persona que falleció, que era mamá soltera, el niñito llegó a darme las gracias por poner bonita a mi mamá. O sea, todo eso a mí me afecta, ¿no? Claro. Entonces, tengo que recibir la ayuda profesional que yo requiero para poder hacer un trabajo bien. Porque si no, también, ¿cómo quiero ayudar a las personas? Claro, sí, es una cuestión. Digo, yo no me dedico a, me dedico a todo lo contrario de eso. Me dedico a la industria del entretenimiento. Y también, mi trabajo es de pensar mucho. Y el pensar, aunque sea en algo divertido, ese tipo de cosas, es un desgaste también bastante fuerte. Y no me quiero imaginar el mundo que tú traes de cosas porque, pues, yo soy una persona que se sugestiona súper fácil. O sea, yo cuando voy a un funeral, de hecho, no voy porque no me gustan. Pero, este, yo empiezo a pensar, ¿no? Este, ¿cuánto tiempo le quedan de vida a mis papás? ¿Cuánto tiempo le quedan de vida a mis hermanos? O sea, todo está muy, todo se ve muy frágil desde esa perspectiva, ¿no? Y tú estás prácticamente involucrada con eso todo el tiempo. Me comentabas que tenías tres historias. A ver, cuéntame la segunda. Bueno, la segunda es de la niña que te había dicho. De que nos llegaron a abrir la puerta y nosotros así como de, ¿qué sucedió? La primera, pues, es el familiar. Y la segunda... La tercera. La tercera, perdón. Ya, la segunda ya trataste, sí es cierto. Perdón, hay fallas técnicas. La tercera, fíjate que todavía me sigue sorprendiendo. Porque no trato como que de encontrar una lógica todavía. Y digo, no, no es por aquí. Trato de encontrar la otra y tampoco, ¿no? Fíjate que yo llegué a un lugar donde hacer mis prácticas. Porque yo estaba haciendo mis prácticas para poder embalsamar. Y, pues, el único lugar que nos prestaban era el centro de SEMEFO. Entonces, yo dije, bueno, pues ya ni modo. Me toca quedarme aquí, ¿no? Entonces, yo la verdad no quería. Porque yo ya estaba como que medio arrepentida en escoger esa carrera técnica. Yo, la verdad, ya la quería dejar. Pero si no es por la insistencia de mi papá, más que nada, como de que no ahora lo terminas porque ya pagamos mucho. Literal. O sea, yo una vez me fui, me fui a mi casa. Y así como me fui a mi casa, me regresó mi papá. O sea, sabes que aquí lo vas a terminar porque ya pagamos mucho y tienes que terminarlo, ¿no? Y, pues, gracias a mi papá por la insistencia y por las cosas que me metí en mi cabeza de tanto ver Discovery. Y de tantas cosas que vio de Egipto, del embalsamamiento, aquí estoy sentada explicándote mis historias. Aquí llegué, así llegué. Aquí llegué, aquí llegué, así llegué aquí. Fíjate que yo llegué a ese lugar que, pues, es un anfitriote de SEMEFO. Y, pues, a mí me tocaba, pues, ayudarle al médico legista a hacer las necropsias para que yo, pues, viera el cuerpo humano, literal. Porque, pues, la tonatopraxia es medicina, no en humanos, sino en muertos. Tienes que aprender todo lo que tiene el cuerpo humano. Entonces, tenía como cuatro años, cinco, seis años, perdón, si no mal recuerdo, que había una persona que habían encontrado un indigente y que lo tenían en los congeladores de SEMEFO. Entonces, a mí me, o sea, yo estaba ahí y me dice el doctor, ¿sabes qué? Yo voy a ir a hacer unas cosas aquí. Este, voy a salir un momento, quédate aquí, van a traer un cadáver y, pues, este, lo recibes en lo que yo vengo, ¿no? Y ya, después de regreso, no voy a tardar mucho. De hecho, yo creo estar aquí antes de que venga. ¿La SEMEFO es un lugar solitario? Pues... ¿O hay gente? No, hay gente, o sea, hay administrativos y todo eso que, obviamente, ellos se van a las tres de la tarde, pero tú te quedas ahí esclavizado porque, pues, son tus guardias, ¿no? Ok, ¿y luego qué sucede? Entonces, este, nos llega el cuerpo, no está el doctor, los peritos que llegaron a dejar el cuerpo, pues, quedaron afuera. Y yo, ah, bueno, pues, ok, pues, van a esperar. O sea, literal, yo quedaba cansadísima, cansadisísima, porque yo en mi licenciatura, pues, fue en Ciudad Juárez y ya se cuenta que te presionan de muchas tareas. Entonces, me tocaba SEMEFO y ya estaba yo toda así, como que bombardeada de tareas y de tantas, tantas noches de desvelo, porque yo estudié mi licenciatura y, aparte, la edad. Y ya se cuenta que en una de esas, yo me quedaba a dormir hasta con cinco o seis muertos en SEMEFO y a mí nunca me daba miedo, o sea, porque ya estaba acostumbrada. Entonces, de repente, yo me volteo para llenar un documento y esa persona que estaba ahí adentro del congelador, yo tenía muchísimo tiempo. Entonces, ya tenía fauna cadavérica, que es como que le salen vellitos o pelitos en el cuerpecito. Y ya se cuenta que donde yo estaba así volteada, estaba llenando la hoja, sentí la mano aquí, o sea, así como que peludita, aquí en mi espalda. O sea, yo estaba más fría, creo que ya ni sentí que si era fría, era caliente la mano, pero la sentí. Entonces, yo no quería voltear porque sentía, literal, yo sentía que algo se me iba a meter adentro de mi cuerpo, como que algo malo. Entonces, lo que hice fue como que salirme. No volteaste. No volteé, volteé, caminé, caminé, caminé y me veo a otros muchachos afuera y me dicen, Oye, este, vamos a necropsiar a una persona, no quieres entrar. Y yo, no quiero salirle, digo, yo quería tomar aire. Y ya salgo y me dicen, ¿qué te pasó? Porque yo estaba yo como que pálida morada de todos los colores. Y me dicen, no, es que él siempre hacía asusta. Y yo, ah, o sea, que era, según habían dicho que era el espíritu de la persona que estaba ahí, que tenía muchos años adentro. ¿Cuánto tiempo puede durar un cuerpo congelado? Fíjate que ya ahorita han cambiado muchas cosas. Ahorita creo que ya les dan meses. Anteriormente sí les podías dar algunos añitos. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda ser reclamado. Ok. Más cuando son personas indigentes, pues obviamente. Cuando es una indigente, sabes que no va a reclamar nadie, ¿no? Pero cuando es una persona que viene de fuera y encuentra los documentos, pues hay que darle espacio para que la persona pueda llegar por su familia. ¿Cuántos cuerpos pueden llegar a estar congelados a la vez? Fíjate que es un congelador grande. La verdad no podría decirte, tú nunca hay que contar los congeladores, pero sí. Pero sí son muchos. Sí, son varios. Son varios congeladores que te puedes, que hay ahí en CEMEFO. Sí, entonces, este, por ejemplo, hay personas que a veces no vienen para un servicio funerario y ya está necropsada la persona. Creo que hay ahí unos, un día, dos días en lo que consiguen dinero para poder pagar un servicio y ya llegan por él, ¿no? Ok. Hace rato mencionabas esta parte, ¿no? De que en la CEMEFO y ese tipo de cosas, en la necropsia. ¿Cómo se determina a esta persona, cuando no saben, esta persona murió, es concretamente esto? ¿Cómo lo ven? O sea, por ejemplo, ¿cómo pueden saber que murió de algo en el cerebro, por ejemplo? Ah, bueno, mira, te voy a explicar los pasos de una necropsia. Yo no soy médico legista, pero sí soy auxiliar del, soy técnico necropsista, entonces también soy auxiliar en el tema. La necropsia se determina las consecuencias de muerte porque se tienen que substraer todos los órganos vitales del cuerpo, tanto el cerebro como todos los órganos del cuerpo, para poder determinarlo. Sacamos los órganos y empezamos como que a abrirlos para que nos puedan entender las personas, ¿no? Para que no teníamos de tener unos términos que no puedan entender. Tenemos que abrir cada parte de cada órgano para ver qué lesión tiene, cada parte. Y de ahí se puede determinar una causa de muerte. Por ejemplo, cuando es un derrame y la persona falleció en la calle, es una causa de muerte dudosa. Entonces, tienen que llevarlo al anfiteato de SEMEFO para saber de qué falleció, ¿no? Porque yo puedo decir, es que esa persona yo vi que cayó, pero que tal vez alguien lo empujó y eso le causó la muerte, ¿no? Pueden ser muchas cosas. Entonces, se lleva el anfiteato, le hacen lo que corresponde de abrir el cuerpo, sacan el cerebro, lo tienen que hacer ciertas cirugías el cerebro para poder terminar. Así que tiene coágulos y determinar si la persona falleció en un derrame. Y eso, en consecuencia, pasa en todos los órganos. No sé, tienen que pesar, se tienen que medir para ver si el cuerpo, los órganos están del tamaño correcto o tienen alguna alteración. Y ya se puede, no, fue también sufrir de alguna cirrosis y tú no lo sabías y la neclopsia sale, ¿no? Ok. O sea, sí sufren como ciertos cambios los órganos cuando moriste, concretamente. Sí, por ejemplo, un arma de fuego, ¿no? Supongamos que te proyectaron. ¿En quién es una perforación? Sí, pero ¿en dónde? ¿O qué? O sea, puede que te dispararon, pero tenemos que saber cuál fue tu causa de muerte. Sabemos con qué te hirieron, pero ¿dónde te hirieron? ¿A dónde fue? Es muy importante que la autoridad lo sepa. Sí, tienen que saber cuál fue la lesión. Y, por ejemplo, una persona, bueno, me imagino que una persona que se suicida por, se ahorca, si concretamente, ustedes se fijan como en esta cuestión morada, ¿forzosamente lo tienen que abrir? Sí, también. Porque tiene que ver mucho también en los surcos, ¿sabes? Cuando es una persona que se ahorcó. O para saber si se ahorcó o fue un asesinato. Porque a veces, supongamos que hay personas que los asfixian y después los cuelgan. ¿Y cómo sabes que, cuál es la diferencia? Ok, mira, la diferencia es en las horas. Supongamos que la persona que se ahorcó tiene aproximadamente unos 40 minutos que lo encontraron. O sea, no sabes exactamente cuándo pasó. Pero sí por la necropsia puedes saber cuánto dejaron de funcionar sus pulmones. ¿Cuándo dejaron? O cuánto se dejaron de funcionar. O sea, o se inflan o más seguro se van a inflar, ¿sí? Entonces, ahí vas a determinar si fue uno, si lo asfixiaron o la persona se ahorcó también por el tipo de surco y por la lesión que tenga los pulmones de la persona. Y es donde se puede determinar. Ok, es una cuestión que de repente en la cabeza como que no te da. Pero es bien interesante, digo, un poquito fuera del tema, cómo en algún momento llegó el conocimiento a decir, ah, esto significa esto, esto significa lo otro. Por ejemplo, perdón que te interrumpa, has visto los ejemplos que ponen, ¿no? Que cuando una persona aborta, ¿no? Y lo encuentran al bebé en los excusados de los supermercados. Y, ah, bueno, ¿y cómo sabes que la persona abortó, supongamos, no? O cómo sabes que el bebé no falleció y por eso lo expulsó a la persona. Pues igual, la misma forma, sea el feto o el bebé, se le extraen los pulmones. Y eso es un trato bien importante, fíjate. Los pulmones se ponen en un vaso con agua y si los pulmones flotan, quiere decir que el bebé respiró y eso pudo haber sido que a él le causaron la muerte. O sea, puede decir que él reexpulsó, nació vivo y falleció. Y si los pulmones no se elevan en el vaso con agua, quiere decir que el bebé nació sin vida. O sea, porque hay oxígeno, digámoslo así. Sí, muy bien. Entonces, todas esas cosas lo determina un médico forense en la necropsia. Y por eso es importante que la persona sea necropsiada cuando no se tiene en sí una causa de muerte, pues, concreta. Oye, ¿y tú en qué crees? ¿Crees en algo? ¿Crees en que hay algo más? ¿O te quedas con esta parte de la cuestión energética? ¿O descartas como esta posibilidad de que los cuerpos trascienden a otra dimensión? ¿Qué es lo que tú piensas desde tu perspectiva? Pues, te voy a decir algo, no sé. No lo sé porque... Yo les digo, yo he perdido familiares también, como todas las personas. Les digo, o sea, si tú estás ahí, o sea, ven y hazme una señal, como dicen, ¿no? Entonces, no sé, no puedo decir si hay una segunda, tercera vida, si trascienden o no trascienden o no se quedan aquí. Pero lo que sí te puedo decir es de que la persona, entre tú menos la olvidas, más siempre va a estar contigo, ¿sí? O sea, algo te va a reflejar en ella, por ejemplo, vas a hacer, hasta para barrer, supongamos. No, es que a mí me enseñaron a barrer así y tú lo quieres hacer como media flojerita. Te va a venir el flachazo de que, por ejemplo, mi mamá me enseñó a hacer así las cosas, ¿no? Entonces, son muchas cosas, yo no te puedo decir con determinación de que si creo o no creo, porque yo, o sea, no sabía qué decirte, literal. A veces dicen, no, es que sí trasciende. Entonces, yo vengo a decir, oye, pero entonces, ¿por qué me movieron mis cosas, no? Entonces, yo me logro explicar, o sea, puedo pensar muchísimas cosas y nunca he llegado a una determinación concreta. Lo que sí te puedo decir es que yo creo en Dios, creo en la fe y también creo que el espíritu que nosotros tenemos es muy importante porque también tú lo transmites. O sea, si yo, por ejemplo, aquí vengo tensa, yo no creo que tú te sientas en confianza como para platicar conmigo, ¿no? O sea, al final se siente. Porque es la energía, ¿no? Entonces, yo creo en eso, creo también mucho en la paz interior y creo que, pues, cada uno lo debemos de cuidar también. Y como te decía, no te puedo decir con exactitud qué creer, si hay una vida o no. Lo que sí también te puedo decir es que cuando yo hago mi trabajo lo hago con mucho respeto. Por si hay otra vida, también ya no dejan de jalar mis patitas al estar durmiendo. Por eso hago mi trabajo con respeto. Por eso lo hago sin lucrar con las familias el dolor también ajeno que ellos llevan. Porque, pues, no sabemos qué hay más allá. Y a veces, ¿sí te llevas algo o sientes que te sigue algo fuera de ahí? O sea, en tu casa, ¿sientes presencias o simplemente lo que haces se queda en el trabajo? Fíjate que una vez nada más se me ha manifestado algo bien raro. Y en este caso fue con mi hijita. Yo embalsamé a un niño de como de seis años. Un dos de noviembre de hace dos años. Me acuerdo muy bien porque nada más se me va a olvidar. Y ese niño fue así, llegaron, pues, a mí me llevan a un acte de defunción. Y es como de que, pues, yo tengo que hacer mi trabajo. Tengo que hacer, pues, mi trabajo porque, pues, están llegando con el acte de defunción y quieren el servicio. No me puedo negar a hacerlo. Y, de hecho, estoy de guardia en la funeraria, ¿no? Entonces, hago el servicio y me dice la dueña de la funeraria, ¿sabes qué? Van a venir los papás a dejar la ropa que se le va a poner al niño. Tú empiezas a trabajarlo cuando vengan, te paso la ropa, ¿no? Le digo, bueno, eso está bien. Pero, como te comentaba, las personas siempre llegan con la última expresión que tienen. Y ese niñito, te lo puedo jurar, me conmovió muchísimo porque tenía su carita como triste. Entonces, yo dije, a lo mejor sufrió dolor, le dio un dolor en el pecho. O sea, yo me puedo imaginar muchísimas cosas en lo que yo trabajo, ¿no? En lo que voy trabajando. Entonces, termino de embalsamar y llega la dueña de la funeraria y ella es muy religiosa. Y me dice, ¿sabes qué? Tengo miedo a mí. Y yo, ¿por qué? Porque los familiares son satánicos. Y quieren que le pongas ese vestuario negro al niño sin ropa, sin pañal, sin nada, lo que le vayas a poner, solo esto. Y yo, ok, se lo voy a poner porque, pues, es un trabajo que me están pidiendo y me están pagando por ello. Me conmovió muchísimo el niño. Y fíjate que lo recordé como dos días. Entonces, yo estaba haciendo unas prácticas en una dependencia. Perdón, ¿de qué murió el niño, sabes? De un infarto, sí. De un infarto, ok. Pero, yo no te puedo decir fue un infarto, porque, pues, yo no vi una determinación, sí, fue un infarto. O sea, llenaron un acta de defunción que ahorita muchísimos doctores pueden ir y te pueden llenar un acta de defunción sin saber si de eso falleció. Sí, entonces, también ese es un tema muy importante que muchas funerarias a veces no deben abordar. Y por querer ganar extra, te reciben cualquier documento, ¿no? Ok. Entonces, este, pues, llegué a mi casa y, como te platico, estaba haciendo unos servicios y me habla un amigo por videollamada y me dice, oye, ¿sabes qué? Le dijeras a tu hijita que ya se fueron a dormir porque ya estarían como las dos de la mañana. Y yo, ay, como él siempre me asustaba, porque como los dios de lo que yo trabajo, le digo, ay, deja de estar asustando porque estoy haciendo tarea. Colgamos y ya, y todo bien, ¿no? Pero esa vez mis papás no estaban y no estaba ningún niño en mi casa. Entonces, que eran como las cuatro de la mañana y me dio muchísima sed. Y me levanto y yo, donde estoy acostada, en el posapiés donde está la cama, o sea, donde está la cama, donde se ve lo de maderita que queda, como burosito, logro ver el cabellito del niño así sentadito. Donde estaba sentadito le logré a ver. Entonces, ya me repito, ¿sabes qué? Hay alguien en mi casa. Me dice, ¿quién? Le digo, no, es que, o sea, ellos pensaron que había una persona que había entrado porque estaba sola. Le digo, no, es que hay un niño, le digo. Entonces, nos estamos dando cuenta que mi hijita tenía amigos imaginarios. Y él, mira, me decía que jugaba con un niño. Entonces, yo le hablé a mi amigo que te digo que tengo. Y le digo, ¿sabes qué? Eso está pasando. Y me dice, yo tengo un amigo vidente. O sea, creas o no, a mí no me interesa. Así me lo dijo, porque pues ya estás con tu niña y a lo mejor te llevaste el espíritu del niño a tu casa. Y yo, pues no sé, le digo, yo ya no creé. O sea, es como de creer y no creer en las cosas, ¿no? Entonces, este, llego a mi casa y me dice, vas a poner un vasito con agua. Y si baja el agüita, me dices. Y yo, sí, ok. Y ya se cuenta que puse el vaso con agua lleno. Y lo encontré a la mitad. Y le mandé la fotografía. Y ya mi hijita a veces se levantaba de madrugada de, no puedo dormir. Porque ya mi amigo no me deja dormir porque quiere jugar. O mi, o sea, un niño nunca te va a decir, vi una persona. Y me está asustando, ¿no? Porque pues su mente es pura. O sea, no tienen esa maldad, no saben de eso, ¿sabes? Entonces, ese tema, creo que entraría en uno de los cuatro que jamás voy a olvidar el niño. Pero también porque me habían comentado que a lo mejor me debió la energía o el espíritu del niño a mi casa. Y que estaba molestando a mi hijita. Porque mi hijita, pues, es una niña chiquita que tiene cinco años, ¿no? ¿Y cómo se fue el niño? ¿Sabes qué fue lo que dice? O sea, mi abuelita cuando me metí también. Cuando me metí a la casa a las tres de la mañana. Pero yo siempre le he dicho de que si llegan o no a visitarnos. Yo se lo dije. O sea, si algo te puede ayudar. O sentía, o sea, no sé si porque fue tanta conmoción que tú y yo decía. Algo me tienen que decir, alguna seña, algún golpe. Si al niño lo golpearon o algo. Si tienes que decirme algo, o sea, dímelo. O sea, pero a mí, ¿no? No molestes a ella porque ella, pues, quiere dormir, ¿no? O sea, sonan muchas cosas. Hasta que, la verdad, de hecho, mi mamá sentía hasta el olor a podrido en mi casa. O sea, con eso te digo mucho. O sea, que eso ya es como de que llegan las personas y dicen. Es que el olor a podrido ya significa algo más grave, ¿no? Pero gracias a Dios y gracias a que, pues, está bien. No sé si sirvió que yo le hablara. Si él era o no era él. De decirme, si quieres decirme algo, exprésamelo. Yo te voy a ayudar. Pero déjanos descansar, ¿no? O igual tú trasciende. O sea, si tienes que trascender, tienes que ver una luz. Ve y Dios, esto es un para estar contigo, ¿no? Entonces, como que eso nos ayudó mucho. Hasta, mijita. Justo, justo, digo, te lo comento. Hace dos capítulos, para cuando lo esté viendo la gente. Tuvimos un capítulo de una persona que justo se dedica a investigar fenómenos paranormales. Pero que él aborda todo este tema desde una perspectiva de vamos a entender una explicación coherente. Y cuando ya no entendamos que existe una explicación. Pues vamos a decir que esto sí está avalado como un fenómeno paranormal que no tiene ningún tipo de explicación. Y justo él me hablaba de este tipo de cuestiones. Por ejemplo, de gente que es este... ¿Cómo se le pega la energía? Pero, ¿cómo se le llama cuando se te mete un demonio a una posesión? Ajá. Una posesión. Y que justo la única alternativa de sacar ya sea un demonio de tu cuerpo, un espíritu, digamoslo así, incluso de una casa, es dirigiéndote a esa persona y decirle, coexistamos. O sea, porque tal vez de repente ese espíritu de la persona se quedó dentro de la casa y se siente invadido porque hay una nueva persona que está viviendo. Y entonces es donde empiezan como estas situaciones de es que hay alguien, hay alguien. Y de repente simplemente es yo te respeto, vamos a coexistir juntos y solo te pido que no te estés manifestando, que no nos espantes o que no nos hagas nada. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Y que a partir de esas situaciones es como muchas veces estas energías como que logran trascender o simplemente ya se quedan como tranquilos, ¿no? Y es una situación interesante todo lo que se vive. Y pues sí es muy impactante, me dejas como pensando. Y pues no sé, no tenemos mucho tiempo que nos quede. Pero no sé si quieras comentar alguna última cosa, alguna última historia, algo importante, algún detalle que se nos pueda estar yendo. Mira, lo que sí, algo muy importante, yo creo que es para las personas que trabajamos en este medio, que puedan escuchar. El no lucrar con las personas es un tema muy importante en esto, ¿sabes? A pesar de que nos asusten, que vengan fantasmas, porque el ser honestos siempre nos van a abrir muchísimas puertas. Entonces, puede ser que por, como yo soy así, muy, no puedo decir no, ¿verdad? Porque también tengo mi, como que soy malilla. Pero el lucrar con el dolor ajeno, sí, como que hay que cambiarlo, ¿sabes? Cuando, si cambiamos la honestidad aquí, ahorita, como estamos, yo creo que podemos hacer cosas muy grandes. El trabajar honestamente siempre, también, no vaya económicamente bien o mal, es apoyar. O sea, más bien, ese trabajo, en lo que sí quiero decir, es un trabajo humanitario, porque no siempre vas a obtener el salario que tú quieres. Mi trabajo en sí no tengo días festivos, yo no tengo descansos, porque si me hablan a las 2, 3 de la mañana, tengo que ir a trabajar. Porque para eso, estudié para ayudar a las personas. Y como les decía a muchos, por ejemplo, en un trabajo me pagan 4 o 3 veces más, ¿no? Cuando es un día festivo, yo no lo tengo así. Entonces, si trabajamos con amor y sin lucro del dolor de las personas, yo creo que este trabajo sería más reconocido de lo que es ahorita. Porque no muchas personas lo hacemos, pero si lo hacemos con amor y con respeto a nuestra profesión, creo que sería una cosa de que todas las personas quisieran saber en sí qué es ser un tanatopraxista, qué es lo que se realiza, ¿sabes? Porque muchos han manchado el nombre de los tanatopractores por querer ganar dinero o por las funerarias con lucrar el dolor de las personas. Entonces, yo creo que es más bien para hacer conciencia para las personas que trabajamos en esto y para las que no, pues investigar bien qué es, ¿no? O sea, qué tal y tú tienes ahí en tu interior un técnico tanatopraxista por ahí y eso te puede ayudar a abrir muchísimas puertas. Y ayudar a las personas te puede ayudar a abrir muchísimas puertas, el conocimiento pues te va a hacer siempre más sabio. Entonces, yo siento que mi labor siempre es importante también, es muy importante mi trabajo, pero también muy interesante. Porque puede haber muchísimos temas de qué hablar de la tanatopraxia, ¿sí? Entonces, yo creo que sí, el de hacer conciencia y el de investigar y indagar bien también qué hacen con nuestros familiares después de la muerte. Porque también nosotros nada más llevamos a la funeraria y ni sabemos qué le hacen, ¿no? Entonces, también investigar como que también deja más la duda de las personas ahí para hacerlo más interesante. Ok, qué interesante. Y qué bonito, de repente ya como que me cambia la perspectiva decir qué bonito trabajo. O sea, es algo bonito poder darle un regalo, el último regalo a esas personas que se despiden del mundo que es te vamos a ayudar a que te veas bien, a que te puedas despedir, a que la gente te recuerde como eras. Y es bien interesante el trabajo que haces. Y la verdad, por todo lo que me dices y cómo te expresas, sé que lo disfrutas y amas lo que haces, ¿no? Que eso es como súper importante y súper clave para ser una persona de éxito en lo que uno hace. Y es que hay que recordar que todos vamos a morir. O sea, como se lo digo a alguna, o sea, y no es que se escuche mal, ¿no? Tú no sabes cuándo vas a fallecer. ¿Qué tal en algún momento te toca estar conmigo en vez de estar aquí contigo platicando? O sea, y me conozcas en otro término, ¿no? ¿Qué tal si hay una vida después de la muerte y tú me conozcas ya no en persona, pero sí en la otra vida porque te estoy trabajando contigo, ¿no? O sea, son muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Igual como les digo a otras personas. A mí me vienen y me preguntan, oye, ¿pero qué te imaginas estas cosas embalsamando? O sea, ¿yo me imagino si yo estuviera yo ahí? O sea, ¿de verdad? Literal. O sea, ¿qué tal me pasa si yo muero? O sea, pueden ser muchas cosas. Como te decía, hablar de esto es un mundo de personas. Dándolo científico como lo que hace estar como paranormal. Como de la vibra. Muchas cosas. Muchísimas cosas. Siempre digo, para hacer un apunte tonto, yo siempre he pensado y en algún momento lo haré. Tal vez a algunas personas les parezca como que demasiado, ¿qué onda? ¿Qué raro? ¿Qué onda con ese güey? Pero siempre he querido hacerme un autorretrato adentro de una caja de muertos. No sé, siempre me he preguntado cómo me vería ahí. Y no por una cuestión de morbo, sino simplemente esa sensación de verte. Siento que sería algo muy impactante y no sé si después de que muera tenga la oportunidad de hacerlo. Entonces, creo que sería la última cosa que me faltaría ver. Y ahorita, antes de irnos, se mencionaba esta parte de que si la vemos en la calle, no nos imaginaríamos que hace lo que hace. Y sobre todo, si entalas una conversación con ella y te habla con esa energía, con esa buena vibra, con esa emoción. De repente no podríamos decir, ah, pues trabaja prácticamente con cuerpos, trabaja con la muerte, digámoslo así. Pensaríamos otras cosas, como decíamos aquí, maestra de jardín de niños o una cuestión así. Por esa proyección, esa bonita vibra que tienes y pues síguela manteniendo, manteniéndola. Y pues quiero que sepas que me encantó este capítulo. Cambió algo dentro de mí, no sé qué es, pero hay una sensibilidad distinta y algo que siento diferente por lo que me platicas. Yo esperaba que fuera un capítulo de mucho morbo. Y creo que terminó ese un capítulo de aprendizaje y de un crecimiento interno bastante padre. Y pues me gustaría tenerte en alguna otra oportunidad por aquí para platicar o de repente visitarte en tu trabajo y poder conocer un poquito más acerca de lo que tú haces. Sí, claro. Mira, en cuanto tengamos tiempo, sabes que para mí es un honor estar y poder dar mis experiencias, ¿no? Y fíjate que siempre cambia la perspectiva después de hablar con una persona que se trabaja eso porque siempre decimos, es que es un día más. No, o sea, vivimos un día menos siempre. O sea, no vivimos un día más. Siempre es un día menos. Y como siempre digo, mi trabajo es ser embalsamadora, pero mi trabajo en sí es embellecer a la muerte porque para ello trabajo, ¿sabes? Entonces, con gusto, cuando tengamos el tiempo, cuando también nos vuelvas a invitar, cuando también mi trabajo, o sea, las puertas abiertas, nada más que hacer un espacio también para poder acomodarnos. Y con gusto también nos podemos recibir ahí sin ningún problema. Pero para grabar. Sí, claro. Sí, no, 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 no que nos vayan a preparar. No, claro, claro. Es una broma, es una broma. Sí, 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 no, claro. No, sí, con gusto, ¿sabes? Entonces, pues sí, es también como que para concientizar a las personas de que lo que te propongas, hazlo, porque no vivimos un día más, sino un día menos. Ok, perfecto. ¿Te gustaría dejar alguna especie de red social o contacto? Ah, mira, ya estoy no famosa ahorita. Tengo mi página web y este es el número de mi manager. No, fíjate que en redes sociales se pueden encontrar. El chiste de Albur, perdón, el chiste de Albur, mándame el mensaje de todos los muertos. Ey, ¿qué pasó? Ya no. El mensaje es para todos mis fans. Que me recomienden, recomendaciones. No, fíjate que tengo mi red social, mis redes sociales en Facebook, que soy más activa. Me pueden encontrar como Serena Guillén Muñoz, igual en Instagram como Serena Guillén. Este, de hecho, me van a encontrar ahí, tiene que soy criminología, criminalística y técnico embalsamador. Y pues con gusto ahí. De hecho, ya aquí, sobresaliendo siempre. Este, ya no tengo para agregar amigos, pero sí me pueden seguir. Y a veces ciertas, en ocasiones siempre subo contenido. No sé si lo has visto en mis redes sociales. A veces, como de que para qué sirve tal fórmula. Y como, pues la verdad, gracias a Dios, muchas personas ya me han seguido por mi trabajo. Y porque he puesto el nombre de Chiapas en alto. Porque, ¿cuándo vas a ver que una... O sea, es que es raro, ¿no? Sí, lo sé. Que hay un técnico embalsamador y que sea de Chiapas. O sea, porque la verdad, aquí Chiapas también es un poquito menos preciado. Sí, tal vez como no sabemos qué es lo que existe detrás, tal vez no le damos ese valor a que una persona tenga cierto reconocimiento. Entonces ya, como que siempre digo, ah, bueno, sí, pero soy de Chiapas. Soy chamaneca. Y no como mismos monos. Al último, ¿no? Pero sí, este, entonces ya no tengo muchos amigos que agregar, pero sí me pueden seguir. Ok. Y ya de otras personas a mí me siguen, de otros estados y otros países, de Argentina, Honduras. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa que yo les pueda ayudar, también natólogamente, con gusto, nunca me he negado a ayudar a una persona. Para tanatología, no sé si lo voy a definir bien, es una persona que te apoya en ese, en esa cuestión de superación. Sí, o sea, la tanatología te va a servir para superar pérdidas. No quiere decir exactamente que es una pérdida de la muerte. Por ejemplo, te puedes cambiar de domicilio, de casa, y esa casa, pues, está muy largada a ti, entre tus papás, y te vas. Eso es un duelo que estamos pasando. Cuando se muere un perrito de nosotros, terminas con tu pareja, eso es un duelo. O sea, es muchas determinaciones del duelo. Entonces, nosotros ayudamos a cómo combatir el duelo. Ok, perfecto. Pues, muchas gracias, Selene. La verdad es que fue un capítulo que va a quedar en mi corazón. Y, pues, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por ver un capítulo más. Gracias por ver un capítulo más. Y, pues, ya saben que yo soy Pepe y también Chema. Y nos vemos en la siguiente aventura. Sí, hasta luego. Chao. 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 Chao.